Piensa en el verano pasado. ¿Qué te hizo feliz de verdad? ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas la partida de Fortnite con tus amigos? ¿O recuerdas qué llevaba la modelo puesta el día 17 de julio del año pasado, la que sigues? Quizás no recuerdes nada. Es un recuerdo vacío. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se nos ha ido en eso? Si te paras a pensar, quizás recuerdes las anécdotas del que se cayó en la piscina, esas patatas bravas en la terraza, ese desayuno, ese olor a la tostada, son los pequeños momentos que es lo que queda y que es lo que realmente nos descansa. Es cierto que estamos hiperconectados con el móvil, con las pantallas, con las redes sociales y a veces todo eso nos impide vivir el verano de verdad. Yo te planteo un reto, a ver si eres capaz, o sois capaces todos los miembros de tu familia, de en un día entero todos no tocar el móvil, apagarlo completamente y valorar al final del día qué tal lo habéis pasado, habéis podido sobrevivir. Es una experiencia que animo a hacer. Cometemos un grave error, que es compararnos con los demás. Siempre va a haber otros mejores sitios, mejores lugares. A veces ponemos nuestras expectativas dependiendo de los factores externos. Cuando el disfrute, en el fondo, nace de uno mismo. Y ser conscientes de esos instantes nos permiten realmente disfrutar. No el hacer muchas cosas, no estar en Honolulu, en Punta Cana, que no todo el mundo se lo puede permitir, sino aquí donde estoy, en mi pueblo, de mi gente, de mi montaña. Pues eso es lo mío, lo que me toca vivir. Si lo vivo como mío y lo acepto, lo disfrutaré el triple y no necesitaré compararme con nadie. Planteate qué le hace feliz al de enfrente, qué le hace feliz a tu mujer, qué le hace feliz a tu hijo. Cada vez que me salga la ira o la rabia o la frustración, para, frena. No importa. El mejor verano de nuestra vida depende de nosotros, de nuestra actitud. Hay que descansar y ese es nuestro objetivo.